La gobernación a través del COE está haciendo la entrega de 16 toneladas de alimento que consiste en arroz, harina, frijol, sal, aceite para las familias afectadas de las comunidades que han sido afectadas por la sequía. Son 1.396 familias de 29 comunidades que se van a ser beneficiadas. El COE va a entregar a las familias, a familia por familia por cada comunidad, este alimento que va a ser un paliativo para la situación que vienen sintiendo por la sequía. Asimismo, estamos haciendo la entrega de 5 toneladas de sales minerales que son 200 bolsas de 25 kilogramos también para el sector ganadero ya de las comunidades afectadas. Asimismo, tenemos la entrega de semillas de maíz y pasto que son 6.7 toneladas que se van a entregar para la recuperación temprana y económica que los pueda ayudar a las familias afectadas. Asimismo, estamos haciendo la entrega de 4 tanques de 5.000 litros que son, en el marco del plan de contingencia que se está ejecutando por la escasez de agua en la represa, que se están entregando estos 4 tanques de 5.000 litros para colocarlos en lugares estratégicos, en la zona urbana, para que las familias se puedan proveer de líquido importante, ya que las consecuencias del déficit de precipitación han sido bastante fuertes en el municipio. Por ello, estos tanques van a ser implementados de manera inmediata en coordinación con el municipio, así como la entrega de todas estas ayudas. Recepcionando la ayuda que se había solicitado para poder colaborar y ayudar a todas las familias y a todas las comunidades que han sido dañadas justamente por este desastre natural. Justamente el tema del desastre natural y trabajando de manera coordinada de las diferentes instancias y dentro del marco de las competencias. De los 26 municipios declarados en desastre, San Ignacio es uno de ellos, conteniendo un alto problema de déficit de precipitación y de agua en la zona urbana y en las comunidades, lo cual hemos estado viniendo atendiendo y dando las soluciones a corto y ahora con esas mesas técnicas van a buscar soluciones a mediano y largo plazo. Posteriormente, la entrega en San Ignacio, tenemos la entrega al municipio de Charagua y de ahí los municipios de los valles cruceños, que son la provincia de Florida, la provincia de Valle Grande y Manuel María Caballero. Gracias por ver el video.